Luego de un año nefasto y otro que parecía continuar con las desgracias, al fin tuvimos un año de relleno que representó un regreso a nuestras vidas pre-pandemia. Al menos así lo he sentido, siéntanse cómodos que ya va a empezar este formato anual que esperemos nos siga acompañando por un buen tiempo. Para quienes sean nuevos, les doy un pequeño resumen, en este video vamos a ver un resumen de los eventos que marcaron este año, junto con las películas, videojuegos, animes, que también fueron tendencia en este 2022, y daremos un espacio in memoriam a aquellas celebridades que nos abandonaron. Sin más, comencemos. Enero. En Latinoamérica los canales de Star Premium anuncian el cese de sus transmisiones, siendo en febrero el cierre definitivo para dar pase a Star Plus. Febrero. Lo que comenzó como amenazas terminó siendo realidad. Comienza la invasión rusa a Ucrania, generando un conflicto que perdura hasta nuestros días. Marzo. Funimation se fusiona con Crunchyroll. Abril. Disney XD y otros canales de la factoría Disney cesaron emisiones. Mayo. Se registran los primeros casos de COVID-19 en Corea del Norte. Junio. Microsoft decide retirar Internet Explorer y Microsoft Edge para enfocarse en nuevos proyectos. Julio. La NASA publica la primera imagen a color sacado por el telescopio James Webb, de una galaxia a 4.6 billones de años luz de la Tierra. Agosto. En Italia se registró un caso peculiar de un paciente con tres enfermedades. COVID-19, viruela símica y VIH. Septiembre. En México se llevaba a cabo un simulacro para conmemorar el 37º aniversario del terremoto del 85 y el 5º aniversario del terremoto del 2017. Y qué mejor manera de poner en práctica lo aprendido que con un terremoto de verdad, lo que provocó confusión y muchos memes. Octubre. Elon Musk concreta la compra de Twitter, lo que provocará en futuros meses ciertas discrepancias con los trabajadores de la red social. Noviembre. Inicia el Mundial Qatar 2022. Un mundial con muchas sorpresas e inolvidables memes. Te quiero internet. Diciembre. En un solo día, en Perú, el presidente Pedro Castillo anuncia el cierre del congreso. Lo sacan de la presidencia, lo meten a prisión y su vicepresidenta acepta el mandato. Sí, todo en un solo día. Algunas películas que fueron tendencia en internet fueron. Un mundial. 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 Cabe acotar que algunas de estas películas fueron aclamadas por el público, otras por lo malas que fueron y algunas son tan malas que hasta son buenas en eso. Como siempre solo mencionaremos a aquellos animes que fueron muy llamativos ya sea por memes, malos resultados o porque se me dio la gana ponerlos y estos son... Este año desde mi punto de vista no hubo muchos videojuegos resaltantes, solo contadas excepciones. Y estas fueron... Como en cada año recordaremos a aquellas personas que en vida nos delitaron con su talento. Gracias por ver el video. En cuanto a los logros del canal, pues los shorts vinieron para quedarse gracias a que nos ayudaron con las visitas, suscriptores y a diversificar temas de manera más rápida y sencilla. Por lo cual espero para el próximo año darle más edición a este formato. Así mismo casi llegamos a los 4000 suscriptores, lo que hubiera marcado un hito en el canal. Por otro lado, los temas de los media le dieron algo más de personalidad al canal, por lo cual haré lo posible por brindarles este tipo de contenido más a menudo y ver si se puede mejorar en algo, como la duración de los videos. Eso sería todo, fue un año regular y prefiero eso a tener que enfrentar otro virus mortal desde casa. Sin nada más que acotar me despido y hasta otro video resumen de los próximos años. Les adelanto que se viene un video especial así que estén atentos al canal. Este fue su amigo San Leonardo quien les dice nos vemos hasta la próxima.